Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Bienvenidos a su segunda clase. Recuerden que estamos en la clase de matemáticas. Yo soy Sumis Pau y vamos a comenzar con el tema de hoy, que es suma por agrupamientos. Muy bien, pero antes de iniciar, quiero agradecerles a todos por las actividades en tiempo y forma que me hicieron llegar sus papás a través de mi WhatsApp. Además de que pues hubieron ahí unos errores, ¿verdad? Aquí dentro de... nos vamos a ubicar en nuestra página 14 de nuestro libro de Nivelate y el ejercicio número 2 nos decía que anotáramos cuántos dulces tiene cada niño y que contestáramos bien. Bueno, pues a mí se me había pasado un dulcecillo, entonces la respuesta correcta era 48. Muchas gracias a los que me hicieron la corrección. Lo vamos a corregir y vamos a iniciar hoy con una hoja que tenemos aquí. Es la página número 21 de nuestro libro de Nivelate. Bien, pues nos vamos a ubicar en la página número 21 de nuestro libro de Nivelate y estamos hablando ahí de cuántas unidades y decenas tiene cada colección. Bien, vamos a ver, vamos a verificar nada más cuál era el total de fichas. ¿Cuál era el total de fichas aquí? Bien, ya sabemos, ya tenemos ahí nuestra actividad. ¿Alguien me puede reiterar qué número era? Era un total de 37 fichas. Bien, y teníamos un total de cuántas decenas. Muy bien, 3 y 7 unidades. Si vamos bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Nuestro total de fichas era un total de 29, ¿correcto? ¿Y cuántas decenas teníamos ahí, peques? 20. Muy bien. ¿Y de unidades cuántos nos sobraban? 9. Correcto. Y aquí decía en el apartado número 4 que teníamos que unir con una línea las unidades y las decenas que corresponden. Ese era un ejercicio muy fácil, ¿verdad? Y aquí ya lo habíamos unido. Encontramos 64, es decir, que tiene 6 decenas y 4 unidades. 19, con un total de 1 decena y 9 unidades. 46, con un total de 4 decenas y 6 unidades. Bien. 81, con un total de 8 decenas y 1 unidad. Y al final tenemos 4 decenas y 1 unidad. ¿Vamos bien? Perfecto. En la número 5 teníamos que observar las cuentas y decía que completáramos la tabla, ¿no? Y aquí nos dice que hay amarillas, verdes, rojas y azules. Bien. Aquí tenemos entonces un total de 25 cuentas y tendríamos un total de ¿cuántas decenas? 2. Perfecto. Tendríamos 2 y 5 unidades. Perfecto. Vamos con la que sigue. Tenemos un color verde y nos dice que nada más nos menciona el total de decenas y el de unidades, pero no nos menciona el total de cuentas. ¿Cuánto sería aquí? Bien. 83. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos ahora con las cuentas rojas. Y nos dice que tiene un total de 53, lo cual nos daría un total de 5 decenas y 3 unidades. Perfecto. Vamos con las cuentas azules. Tenemos 40, entonces serían 4 decenas y tenemos unidades, no, ¿verdad? Serían 0. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Esta era la recopilación de nuestra actividad de la clase pasada. Vamos ahora sí a enfocarnos en el tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema de sumas por agrupamientos. Y recordemos que un agrupamiento van a ser esos grupos y esas cantidades que vamos a ir contando. ¿De cuánto? De 10 en 10. Ya no de 1 ni de 2, sino de 10 en 10. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí tenemos unos ejercicios. Y tenemos un total de 15 manzanas y nos dice que tenemos que aumentarle 5 manzanas más. Bien, aquí tenemos 15. Ya no hay necesidad de contar porque aquí tenemos las 15 manzanas y de este lado tenemos otras 5 manzanas. Si contamos nuestras 15 manzanas que ya tenemos más las 5, ¿cuánto nos daría? Contamos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nos da un total de 20 manzanas. Ya que ya fue lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, agrupamos esas manzanas. Aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo. Bien. Vamos con el número 2. Ejercicio número 1. Número 2. Aquí era número 2. Bien. Suma las siguientes colecciones. Y aquí nos dice que tenemos una colección de cuántas. Ya no hay necesidad de contar, ¿verdad? Hay 10, ¿perfecto? Y abajo tenemos, ¿cuántas más? Tenemos otras 10. Bien. Si sumamos 10 más 10, son decenas, ¿verdad? Entonces tenemos 10 más 10, serían 20. Perfecto. ¿Y cómo fue que lo contamos? Pues ya no contamos de 1 en 1, ya contamos de 10 en 10. ¿Cómo hacer nuestra suma de colecciones? Bien. Para hacer nuestra suma de colecciones, podemos sumar por separado primero las decenas y las unidades. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras agrupaciones con unas caritas felices y nos da un total de 14, ¿verdad? Sin necesidad de contar uno por uno. Aquí sabemos que hay 14. Bien. Y aquí, ¿cuántas hay? Muy bien. Son 12. Aquí tenemos 14 más 12. Y aquí nos dice que primero podemos separar las decenas, es decir, que en el número 14, ¿cuántas decenas hay? Pues nada más una, es decir, que hay aquí 10. Y aquí, en el número 12, al momento de sumar 14 más 12, ¿tenemos cuánto? En el 12, ¿cuántas decenas tenemos? También nada más una. Entonces aquí está. Bien. Y nos van a sobrar estas unidades, que serían 4 y 2. Aquí está, 4 y 2. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos dé el resultado? ¿Bien? Pues ahora simplemente vamos a sumar primero las decenas, que serían 10 más 10. ¿Cuánto es 10 más 10? Muy bien. Son 20. Y al final sumamos las unidades y nos daría un total de 26, ¿ok? Perfecto. Vamos con la siguiente. Aquí ya nos dicen que tenemos unas bolsas. Y en esas bolsas tenemos 10 accesorios, ¿ok? Tenemos un total de 10, 20, 30. ¿Ok? Vamos bien. Tenemos 30. Y aquí nos dice que lo vamos a sumar más... ¿Cuántas son ahí? 10 y 20, ¿ok? ¿Cuántos serían 30 más 20? Aquí está el resultado, ¿ok? 50. Aquí ya nos están agrupando de 10 en 10. Les comento porque ahorita en nuestras actividades vienen unos ejercicios donde vienen ya agrupados de 10 en 10. Entonces, no se vayan a confundir, es lo mismo, solamente tenemos que ir agrupando. Aquí ya están agrupadas de 10 en 10. Y si contamos nuestras 3, aquí abajo están nuestras 3, ¿bien? Que nos daría un total de 30. Y si le sumamos otros 2, contamos 1 y 2. Y quedan en número 5 y nos daría un total de 50. Son las mismas cantidades que están acá arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos a pasar ahora sí a nuestro librito de nivel AT. Ok, ya estamos en nuestro libro. Vamos a ir a la página 26. A la página 26 y nos dice Número 1. Resuelve las sumas para saber cuántos colores hay. ¿Ok? Bien, tenemos aquí una caja de colores, lo que estábamos viendo hace un momento. Una caja de colores con 10 colores, tenemos otra caja con 10 colores y aquí tenemos 3 colores sueltos. Si estamos bien, tenemos 3 colores sueltos. Ahora, aquí están mis 23, son estos que están aquí. Y nos dice que lo vamos a sumar más 11. ¿Por qué más 11? Bien, porque aquí tenemos nuestra caja de colores también de 10. Pero hay un color suelto. Entonces, si le sumamos 10 más ese color suelto que está ahí, nos daría un total de 11. Ok. Si sumamos 23 más 11, ¿cuál sería la cantidad? ¿Cuál sería? Muy bien, serían 34. ¿Vamos bien? ¿Sí estoy bien? Perfecto. Vamos con la otra. Aquí nos dice que tenemos otras 3 cajas y nos daría un total de 10, 20 y 30. ¿Pero sobran cuántos colores sueltos? 3. Entonces, serían 33. ¿Estamos bien? Ahora, tenemos 2 cajas de colores, que sería un total de 10, 20, más 3 colores sueltos. Sería más 23. Perfecto. ¿Cuál sería el resultado de esta suma? Estamos sumando por agrupamientos. ¿Cuál sería el total? 56. Muy bien, serían 56. Vamos con la siguiente. Número 2. Agrupa, cuenta, agrupa, cuenta los dulces y resuelve las sumas. Observa el ejemplo. Entonces, aquí ya nos están agrupando. ¿De cuánto en cuánto? De 10 en 10, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 10, 20. Bien, y con estas dos que sobran, sería un total de 22. Perfecto. Pero aquí en los corazones, ¿cuántos hay? Tenemos aquí 6, y aquí abajo nos da otro... Tenemos 4. ¿Cuánto nos daría? Contamos igual de 10 en 10. Serían aquí un total de 24. 24, ¿perfecto? Tenemos aquí un total de 24, de 24 corazones. Entonces, en nuestra diapositiva anterior decía que primero tendríamos que separar las decenas con las unidades. Entonces, si aquí tenemos 24, ¿cuántas decenas hay en los corazones? Hay 2, ¿bien? Entonces, sería igual a 20. Aquí está el 20, y aquí teníamos 22 en esta parte. Entonces, también tendríamos... ¿Cuántas decenas? 2 que se convierten en 10 y 20. 20 más 20 nos da un total de 40, ¿bien? Y aquí nos pone... ¿Por qué nos pone 4 más 2? Pues eran las unidades que nos sobraban, ¿verdad? Porque recuerden que aquí eran 24, nos sobraban 4, y aquí 2. ¿Bien? ¿Cuánto sería 4 más 2? Serían 6. Muy bien. Y al final nos dice que solamente sumemos esta parte. ¿Bien? Sumamos 40 más 6, que nos da un total de 46. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con la siguiente. Ahora tenemos aquí un total de cuántas fichas. ¿Quién me puede decir cuántas fichas verdes tenemos? O florecitas. ¿Qué son las que están ahí? Son como flores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un total de 36 florecitas. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí son 36 o son 32? Mi, son 32. Son 32, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 22. ¿Y de este lado cuántas tenemos? 16. Entonces, aquí en 32, ¿cuántas decenas tenemos? 3, ¿verdad? 10, 20 y 30. Perfecto, lo colocamos, 30. De este lado tenemos 16. Y en 16, ¿cuántas decenas caben? 1, 10. ¿Ok? Aquí está. Perfecto. Si sumamos 30 más 10, nos va a dar un total de 40. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora nos dice en nuestro siguiente apartado que debemos de contar nuestras, ¿qué? Nuestras unidades. Entonces, aquí teníamos un total de 32, entonces sobraron 2 unidades. ¿Bien? Y ahora en nuestro siguiente apartado de estas cuentas, de las cuentas rositas, ¿cuántos nos sobraban? Nos sobraban 6. Muy bien, nos sobraban 6. ¿Cuántos serían 2 más 6 o lo mismo que 6 más 2? Serían 8. 8. ¿Bien? Al final nos dice que solo sumemos los resultados, que son estos, 40 más 8, que sería un total de 48. ¿Bien? 32 más 16 es un total de 48. ¿Bien? Aquí está nuestro famosísimo. Recuerda que, que para sumar los elementos de dos conjuntos, podemos sumar por separado las decenas y las unidades. Por ejemplo, 24 más 32 se está separando, ¿ok? 24 es igual a 20, tenemos dos decenas, 10, 20, más 4, que fueron las unidades que sobraron, y 32 es lo mismo que, ¿cuántas decenas caben en 30? Caben 3, ¿verdad? 10, 20 y 30. Más nuestros dos, nuestras dos unidades que sobraban, ¿cuántos serían? Sería un total de 32. Entonces, aquí dice que 20 más 30 es igual a 50, ¿bien? 4 más 2 es igual a 6, y nuestro total sería 50 más 6, sería la respuesta del total, 56. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora dice, vamos con nuestro siguiente ejercicio, completa las sumas. Bien, ahí tenemos unas cajas de huevos, ¿bien? Y en nuestras cajitas de huevos, pues ya no hay necesidad que las contemos, ¿verdad? ¿Cuántas hay ahí? Ya no hay necesidad que lo contemos, porque ya sabemos que hay 10, y aquí están 10, 20, 30 y 40, ¿ok? Nos ponen aquí 40 más, ¿cuántos son los que tendrían que ir aquí? Y más 20, ¿por qué más 20? Porque aquí tenemos nuestras otras dos decenas, que serían 10 y, ok, 10, 20, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, nos da un resultado de 40 más 20 son 60. Bien, ahora nos dice que pongamos el total de huevos sueltos. ¿Cuántos huevos sueltos hay? Ok, vamos a contar. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Perfecto, tenemos ahí en esta parte 5 huevos sueltos, más ¿cuántos huevos sueltos hay de este lado? 3. Nos da un total de 8. Entonces, vamos a poner el total de huevos, de cajas de huevos que hay, y es 60, aquí nos marca una línea, 60, bien, ¿más qué? Más 8, ¿verdad? Que fueron nuestros huevos sueltos que quedaron, 5 de este lado y 3 de este lado, nos daría un total de 68. ¿Sí? ¿Sí estamos bien o no? ¿Verdad? Estamos bien, correcto. Vamos con nuestro siguiente ejercicio y dice, tenemos, debemos de resolver las sumas. 17 más 32, aquí tenemos en 17 solamente una decena, aquí está, 10, más 30, ¿verdad? ¿Cuántas decenas caben en 30? 3. En 32 caben 3, aquí está, y aquí están 30, entonces nos daría un total de... ¿De cuánto nos daría un total? Nos da un total de 40. 40, bien, aquí tenemos entonces 40. Ok, ya puse los cuadritos, aquí sería un total de 40, y aquí, ¿cuántas unidades nos van a sobrar? Nos van a sobrar 7, aquí están las 7, más 2, ¿verdad? Que son las que están de este lado, nos da un total de 9, ¿perfecto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar 40 más 9, nos da un total de 49. Muy bien, entonces, la respuesta 17 más 32 serían 49. Vamos con la siguiente, nos dice que tenemos que sumar 24 más 53, ¿sí? Si hacemos el total de 24 más 53, ¿cuánto nos daría? Ok, nos darían 77. ¿Si estoy bien o no estoy bien? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a colocar nuestras decenas, que serían... ¿Cuántas decenas caben en 24? 4, 2, 10 y 20. Entonces, 20. ¿Cuántas decenas caben en 53? 5, ¿verdad? 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, colocamos el número 50 y nos da un total de 70. Perfecto. Y aquí ahora nos dice que coloquemos las unidades que nos sobró. ¿Y cuántas unidades nos sobraron aquí en 24? 4, 4, muy bien. Y en 53, 3. 4 más 3 nos da un total de 7. Y ahora sí ponemos nuestros totales, que serían... ¿Cuáles serían? 70 y... más 7 serían un total de 77. ¿Bien? Vamos con la siguiente. Tenemos ahora 41 más 18. Vamos a ver. ¿Cuántas decenas hay en 41? Solamente 4. 10, 20, 30 y 40. Entonces, ponemos 40. Y en 18, solamente una que equivale a 10. Perfecto. Perfecto. Si sumamos 40 más 10, ¿cuánto nos da? 50. Vamos ahora. ¿Aquí qué debemos de colocar? Las unidades. ¿Cuántas unidades nos sobraron en 41? 1. Y en 18, 8. Perfecto. 1 más 8 nos da un total de 9, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos nuestros totales, que serían 50 más 9, que sería 41 más 18, nos da un total de 59. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Bien. Vamos a hacer la siguiente. Observa y anota lo que se paga en cada caso. Aquí en el primer apartado tenemos un juguetito. Unos juguetes, no alcanzo a ver bien, a ver bien qué son. Ok, entonces tenemos aquí nuestros juguetillos, que son, es un xilófono, ¿verdad? Es un xilófono. Y tenemos también ahí una matraca y unas panderas, si no me equivoco. Bien. Entonces, dice que aquí el xilófono cuesta 41 pesos y la matraca cuesta 23 pesos. Entonces, vamos a hacer nuestras sumas ahí en este, en su librito. Vamos a colocar, ¿cuánto cuesta? 41 más 23. Ok. Hacemos nuestro procedimiento, si nos cabe en nuestro libro abajo, lo realizamos. ¿Y cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría la suma de estos dos artículos? ¿Cuánto? 64. Muy bien, nos daría un total de 64. Tenemos nuestras panderas y dice que la primera cuesta 65 pesos y la otra nos cuesta 34. Muy bien, si estoy en lo correcto o tiene que ser otra cantidad. Si está en lo correcto, ok. Vamos a hacer nuestra operación abajito, ya saben, si nos cabe. Y nos daría un total de... ¿De cuánto? De 99. Muy bien, nos daría un total de 99. Vamos con la siguiente. Tenemos otro accesorio de 41 pesos, que es este, el xilófono, más una de 34. Ok. Hacemos nuestra operación y nos daría un resultado de... ¿De cuánto? 75. Muy bien, nos daría un resultado de 75. ¿Sí estoy bien o no estoy bien, Peques? Sí, ¿verdad? Sí, estamos bien, ok. No se nos olvide colocarle el de pesos, porque es lo que vale. 75 pesos, 99 pesos. ¿Bien? Ok. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, que nos habla acerca de la resta. Vamos a ver también hoy la resta. ¿Alguien recuerda más o menos qué era la resta? Que se tiene que ir disminuyendo, o de que se tiene también que ir, ¿qué? Que podemos saber... Ok, ahí está. Podemos saber... ¿A qué otro número llegar? Y bien, nos dice que la resta es reducir una cantidad, o bien nos va a servir para saber hasta qué otro número podemos llegar. Se puede separar también las decenas con las unidades. Es el mismo procedimiento que hicimos con las sumas, pero en este caso vamos a restar. ¿Bien? Aquí tenemos nuestros primeros ejercicios muy fáciles, muy fáciles, ¿verdad? Y aquí tenemos unos agrupamientos de cachorritos. ¿Y cuántos cachorritos ahí nos dice que hay? Tenemos un total de 6 cachorritos menos 3. Nos da un total de 3. Es lo mismo que si quitáramos aquí 3, ¿ok? 2 y 3. Nos da un total de 3, que serían 6 menos 3. O también lo que podemos hacer es, desde el número 3, contar 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahí ya podemos decir que llegamos al otro número, ¿ok? Aquí tenemos una cantidad de 15 manzanas. Si estoy en lo correcto, hay 15 manzanas menos, aquí está nuestro signo de menos. ¿Cuántas manzanas le tenemos que quitar? 5, ¿ok? Si le quitamos aquí a este grupo de manzanas, que son 5 las que le tendríamos que quitar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 10. Muy bien. Y aquí está el resultado 10 y aquí están también nuestras 10. Perfecto. Ahora dice, la resta permite saber... Aquí está, permítanme... Ok, bien. La resta permite saber cuánto le falta a una cantidad para llegar a otra o para encontrar la diferencia. Para resolver una resta puede separar las decenas y las unidades. Si aquí tenemos una cantidad de 35 menos 22, bien, entonces vamos a separar las decenas. Ya sabíamos cómo separar las decenas. ¿Cuántas decenas caben en 35? Simplemente 3. 10, 20 y 30. Aquí está el número 30 menos 20. ¿Por qué 20? Ah, mis, porque en 22 caben dos decenas que es igual a 10, 20. Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí nuestras decenas. Lo que hay que hacer es restar. En el ejercicio anterior, lo que hicimos fue sumar. Aquí vamos a restar. ¿Bien? 30 menos 20 nos va a dar un total de 10. Muy bien. 30 menos 20, 10. Ahora, si restamos nuestras unidades... ¿Cuántas unidades fueron las que nos sobraron? En 35 nos sobraron 5. Aquí está. Y en 22 nos sobraron cuántas unidades. 2. Aquí están. ¿Ya vieron? Ahora, 5 menos 2, ¿cuánto es? A 5 hay que quitarle 2. 1 y 2. Nos sobran 3. Ok. Al final, lo que vamos a hacer es sumar los resultados. ¿Bien? ¿Cuánto sería 10 más 3? Es 10, 11, 12 y 13. El resultado sería 13. Ok. Vámonos a nuestro libro de Nivel a T. En la página... Ahorita les digo qué página. Es la página 32. Ok. Ya estamos en nuestro librito. Y en la página 32 nos dice el tema de la resta, que es lo que estamos viendo. Y dice, número 1. Calcula los objetos que faltan para igualar las colecciones y resuelve. ¿Ok? Ok. Vamos a colocar. Tenemos 10, 20 y 30, porque tenemos 3 cajas con 10 moños. Más nuestros 5 moños sueltos nos daría un total de 35. Muy bien. Ahora, en el siguiente tenemos una caja nada más con 10 moños y 2 moños sueltos. Eso nos daría un total de 12. Ahora nos dice que faltan, ¿cuántas cajas faltan con 10 moños y cuántos sueltos? Aquí ya tenemos 35 menos 12. Es decir, es el mismo procedimiento. ¿Ok? Nos tendría aquí que sobrar 2 cajas. Ok, permítanme tantito. 2 cajas. 2 cajas. 2 cajas con... ¿Cuántos moños ahí quedarían? ¿Cuántos? 3. Muy bien. Nos quedarían 3. Mis, pero no entendí eso. ¿Por qué 3? Bien. Si nosotros restamos 35 menos 12, nos va a dar un total de 23. ¿Ok? Nos daría un total de 23. Vamos a colocarlo. ¿Quiere 3? 23. Ok, y aquí nos dice que entonces van a faltar 2 cajas que son de nuestras 20 decenas, 2 cajas y van a sobrar 3. 2 cajas con 10 moños que serían 10, 20 y 3 moños sueltos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos con la siguiente. Ahora nos dice que aquí tenemos 10, 20. ¿Y cuántas son las que sobran? 24. Entonces nos daría un total de 25, perdón, 25. ¿Y aquí en este apartado cuántas serían? Solamente tenemos... 13, ¿verdad? Tenemos 13. Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero la resta. ¿Ok? Para que no nos... Para que no nos... No nos este... Hagamos las bolas. Bien. Aquí está. 25. 25 menos 13 nos va a dar un total de 12. Muy bien. Ahora, entonces, ¿nos van a faltar cuántas cajas con 10 pelotas? Nos va a faltar solamente... Recordemos, aquí está. Aquí tenían 2 porque eran 23, entonces aquí tenemos el resultado de 12. Entonces, faltaría una caja con 10 pelotas y 2 pelotas, 2 pelotas sueltas. ¿Correcto? Maestra, ¿por qué dice que faltan? Muy bien. En el momento que nosotros restamos 25 menos 13, nos va a dar un total de qué? De 12. Bien, es lo mismo que una caja con 10 pelotas y 2 pelotas sueltas. ¿Bien? Aquí está nuestro famosísimo, recuerda que... Y dice... Y dice que la resta nos permite saber cuánto le falta a una cantidad para llegar a otra. ¿Bien? O para encontrar la diferencia. Para resolver una resta, puede separar las decenas y las unidades, lo que ya hicimos. Ok, aquí nos da un ejemplo, 35 menos 23, ¿cuántas decenas caben en 35? Pues solamente 3, se convierte en 30, aquí está. ¿Bien? Más 5, que serían nuestras unidades que sobran. Y 23, ¿cuántas decenas caben en 23? Pues solamente 2, 10, 20, aquí está, 20, más 3, que son las que sobran. Y contamos primero nuestras decenas, 30 menos 20 nos va a dar un total de... Ok, restamos, perdón, restamos nuestras decenas, 30 menos 20 nos va a dar un total de 10. Y 5 menos 3, que serían nuestras unidades, nos da un total de 2. Al final, solo hay que sumar todas las... los resultados y serían 12, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos con nuestra siguiente actividad y dice así. Calcula cuánto dinero le falta para igualar las cantidades. Y aquí tenemos una... aquí nos da un total... una cantidad de 46 menos 33, ¿bien? Ok, 16 menos 33, sí, mis, ¿verdad? Porque aquí tenemos 10, 20, 30 y 40. Y aquí tenemos unas moneditas de apeso que se convierten en 46. Y aquí tenemos 3 monedas, ok, de 10, que serían 10, 20 y 30. Y 3 monedas de apeso, que serían 33. Y eso nos va a dar un total de 13, ¿perfecto? Ok, ahí está nuestro total, nos da 13. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio por decenas. Y aquí nos menciona cuántas decenas caben en 46, solamente 4, y se va a convertir en 40. menos 30, ok, ¿cuántas decenas caben en 33? Pues caben 10, 20, 30, serían 3 las que caben y automáticamente da 30. 40 menos 30, ¿cuánto sería? 10, ¿verdad? Nos da un total de 10. Ahora sumamos las unidades que nos quedaron, que sería 6 menos 3, nos da un total de 9. 9, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien hasta ahí, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar, perdón, no estábamos sumando, ¿verdad? Estamos restando, disculpenme, estamos restando. Entonces sería 6 menos 3, nos da un total de 3, ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, vamos a sumar, ok. Sería 10 más 3, nos da un total de 13, perfecto. Vamos con la que sigue. Ahora tenemos un total de monedas, tenemos 5 monedas de a 10, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas sueltas? Tenemos 5, ¿verdad? Que serían las de a peso, y aquí está 55 menos 21, aquí tenemos nuestras 21, 10, 20 y un peso, 21. Ok, 55 menos 21 nos va a dar un total de 34. Muy bien, nos da un total de 34. Vamos a ver, ya separamos nuestras decenas, chicos, sí, aquí ya está, 50 menos 20 nos va a dar un total de 30. 50 menos 20 son 30. Si voy bien, no estoy mal, perfecto. 5 menos 4, ¿cuánto sería? Nos da un total de 4. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar, ¿verdad? Vamos a sumar nuestras cantidades, que son estas, 30 más 4, y 55 menos 21 nos daría un total de 34. Vamos a resolver también las siguientes restas. Y nos dice que tenemos 45 menos 23, ok. ¿Cuánto nos daría 45 menos 23? Un total de 22. Perfecto, sí, vamos bien. Y aquí ya separamos nuestras decenas. 40, 4 caben en 45, es decir, 40. ¿Y cuántas caben en 23? Solamente 2, serían 10, 20. 40 menos 20 nos va a dar un total de 20. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora dice, ¿cuántas unidades nos sobraron? ¿Cuántas unidades nos sobraron aquí? Aquí nos sobraron en el primero. En el primero nos sobraron solamente 5, que son las que están aquí. Y aquí, en este, nos sobraron 3. Serían 5 menos 3. ¿Cuánto nos daría? 2. Aquí está el número 2. Ahora dice que tenemos que sumar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Nuestros totales, ¿verdad? Vamos a sumar nuestros totales, que serían... Serían 20. Ok, vamos a colocarlo aquí. 20 más 2. ¿Sí vamos bien? Aquí eran 3. 5 menos 3, 2. Entonces, aquí ya tenemos 20. Aquí hasta nos ponen la línea. Ok, 20 más 2. ¿Cuánto sería? Nos da un total de 22. Entonces, 45 menos 23 nos da un total de 22. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? La siguiente, entonces. 38 menos 14 nos va a dar un total de... ¿Cuánto? Muy bien, 24. Aquí ya lo ponemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí abajo? Vamos a separar nuestras decenas, ¿verdad? Entonces, vamos a separar nuestras decenas. ¿Cuántas decenas quedarían en 38? Solamente 3. Entonces, nos daría automáticamente la cantidad de 30. ¿Bien? Aquí, menos 14. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas decenas caben en 14? Solamente una. Quedaría 10. 10. Perfecto. 30 menos 10 nos da un total de 20. ¿Sí estoy bien o no? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos ahora a restar nuestras unidades. ¿Cuántas unidades nos sobraron aquí en 38? Pues 8, mis... Y aquí, pues solamente 4. En el 14 nos quedaron 4. 8 menos 4 nos va a dar un total de... A 8 le quitamos 4. 1, 2, 3 y 4 nos va a dar un total de 4. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Vamos a sumar nuestros totales. 20 más 4 nos daría un total de 24. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos con la siguiente. 67 menos 32. 67 menos 32 nos va a dar un total de... ¿De cuánto? De 35, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí la respuesta. Ok. 35. Y entonces vamos a ver. ¿Cuántas decenas caben en 67? Caben 6. Lo mismo que sería 60. ¿Cuántas decenas caben en 32? Solamente 3. Serían 30. Bien. 60 menos 30 nos va a dar un total de... 30. Perfecto. ¿Sí? ¿Nos va a dar 30? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahí van nuestras unidades, las que sobraron. ¿Cuántos nos sobraron en 67? 7. Perfecto. Menos, ¿cuántos nos sobraron en 32? Simplemente 2. Entonces colocamos menos 2. 7 menos 2 nos va a dar un total de... 5. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y sumar nuestros totales. Es decir, 30 más 5. Nos da un total de 35. Bien. Vamos a pasar con nuestra última actividad y dice... Escribe las operaciones y resuelve... Y resuelve. Número 1. Sara tiene que hacer 55 gelatinas y lleva 32. ¿Cuántas le faltan? Vamos a ayudarle a Sara para ver cuántas le faltan. Entonces, dice que tiene 55. Aquí vamos a poner 55. ¿Ok? Las vamos a poner aquí como decenas. Aquí sin decenas, ¿vale? Simplemente vamos a colocar la operación. 55 menos 32. ¿Sí son 32? Sí, ¿verdad? Son 32. Nos va a dar un total de... 23. Perfecto. Vamos a hacer igual nuestra operación. Si tenemos ahí un espacio, si no la realizamos en nuestro cuaderno, ¿vale? Y si la saben hacer ya este directa, la podemos igual hacer directa. Entonces, ¿cuántas gelatinas le faltan? 23. Muy bien. Vamos con la última. Una pelota cuesta 38 pesos y Emi tiene 24 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero le falta? Bien. Entonces, tiene 38 pesos solamente. Y le vamos a restar 24. 38 menos 24 nos va a dar una cantidad de... ¿Cuánto? 14. Muy bien. Entonces, ¿cuánto dinero le va a faltar? 14 pesos. Les comento, si pueden hacer ahí en su mismo libro las operaciones desglosando con las decenas, lo podemos hacer. Perfecto. No hay ningún problema tampoco si lo hacen en su cuaderno o ahí a un ladito. Bien. Bueno, chicos, pues esto es lo que realizamos el día de hoy. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda, no duden en mandarme algún mensajito. Díganme, mis Pau, no entiendo esto para poder aclararles sus dudas. Yo con gusto les puedo ayudar. Pues, nos vemos la siguiente clase. Les pido que me manden sus evidencias. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.